La deforestación de la cuenca sur de Managua y la cantidad de basura en las calles deja como consecuencia la vulnerabilidad de la ciudad ante la temporada lluviosa de todos los años, por lo que se deben crear alternativas por parte de la población para contribuir a que la ciudad no se inunde, indicó Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Toda la cuenca sur destruida prácticamente, el hecho de que se hayan quitado una inmensa cantidad de árboles, todo lo que antes se llamaba la montaña en Managua, le está quitando al suelo toda la estructura natural de retención de agua, que son las raíces de los árboles, por lo tanto el agua de la cuenca sur de Managua, en vez de infiltrarse, lo que hace es deslizarse hacia la ciudad y por qué no también pues directamente al agua de Managua, pero si se deslizara o viniera el agua, digamos, limpia desde el punto de vista de que no trae ningún material tóxico, es problema, pero es más problema aún el hecho de que los Managua, los habitantes de la ciudad, ensuciamos tanto las calles, los patios, los cauces, todo, que el agua que viene de lo que antes fue de la montaña y ahora es la cuenca sur, arrastra todo tipo de material tóxico, que envenena, que afecta con químicos y con otras cosas que estos productos traen al agua de Managua, es decir, lo afectan directo. Asimismo, instó en esta temporada de lluvia a revisar los patios y techos de los hogares. Porque en la medida en que el agua se estanque y es agua limpia, en esa medida le estamos asegurando el hábitat, la casa, el punto de habitación a los zancudos y particularmente la de Egipte, que es el que produce el dengue. Entonces aquí tenemos que estar alerta, frente a una situación en la que producto de una bondad del agua, podamos tener una problemática epidemiológica, pero además producto de la irresponsabilidad que tenemos nosotros es que no limpiamos los patios. Todo calache que tenemos ahí lo aventamos y acumula agua. Por lo tanto, nos parece importante el rol de la red comunitaria, del brigadista de salud, del promotor del colbol, para que esté permanentemente dando consejería, orientando a la población sobre qué es lo que tiene que hacer frente a estas realidades. Noticias 12, Darlen Tellez.